Tengo una amiga con mil caras, sabe engañar perfectamente, se presenta ante ti muy dulcemente, poco a poco se convierce en algo ardiente, te comenta en mensajes que te quiere, va logrando poco a poco que te acerques, va agarrando terreno y tú la recibes, la maldad que se acerca no la percibes, y sigue acechando y sigue insistiendo, y sigue tentando en tus sentimientos, y sigue acechando y sigue insistiendo, y sigue tentando en tus sentimientos, ese día que menos te lo esperas, se te acerca y te dice quiero sexo, y tú loco de amor, te quedas preso, pero el sexo no es amor, es solo sexo, es un sexo virtual que te encamina, a experiencias que nunca imaginaste, y te dejas llevar, pues te fascina, en el fondo no es más que pura golosina, te lo pasas muy bien en el momento, multiorgasmos escuchas al oído, y después si te veo no me acuerdo, te das cuenta que has estado con un cuervo, y jugando bondadero, que digamos lo que te sientes, y jugando bondadero, que te hacemos con un agudo, que algo está que roviendo a una olla, ¡gancy Rápido, udd derrote y clave sobre este tema! La realidad es que t乡ve que es el agudo deladere que tiene ru Governor 3 sozul, y sigue el descindo, y sigue el desc prosecutors del ámbulo de los fantastalkos Y sigue acechando y sigue insistiendo Y sigue tentando en tus sentimientos Y sigue acechando y sigue insistiendo Y sigue tentando en tus sentimientos Ese día que menos te lo esperas Se te acerca y te dice quiero sexo Y tu loco de amor te quedas preso Pero el sexo no es amor, es solo sexo Es un sexo virtual que te encamina A experiencias que nunca imaginaste Y te dejas llevar, pues te fascina En el fondo no es más que pura golosina Te lo pasas muy bien en el momento Multiorgasmos escuchas al oído Y después, si te veo, no me acuerdo Te das cuenta que has estado con un cuervo ¡Gracias! ¡Gracias!